El Volkswagen Arteon es uno de los grandes desconocidos para los clientes. No cabe duda de que es un vehículo especial con un marcado perfil de cliente en un segmento en claro de crecimiento. Si a ello le unimos una carrocería Shooting Brake, un acabado deportivo y un motor de 300 caballos de potencia, hablamos de la máxima exclusividad. El Arteon Shooting Brake es un coche familiar como los de antes, que apuestan ante todo por el espacio, aunque en este caso no renuncia a un diseño atractivo y moderno. Al sutil rediseño que se le aplicó en 2020, tras tres años de vida, con cambios en la parrilla y los grupos ópticos, esta silueta destaca por los cambios en la zaga. La caída del techo desde el parabrisas hasta la luneta trasera es bastante pronunciada, aportando dinamismo y sensación de velocidad. Por fuera su imagen es imponente, con un diseño que denota mucho más dinamismo que el típico sedán de tres volúmenes alemán, gracias a una conseguida fluidez de líneas y una parte final que casi recuerda más a un gran turismo, con una zaga que apenas sobresale, ventanillas sin marco e integradas más propias de coupé, altura al suelo reducida en 20 milímetros, etc. Además, esta versión de Volkswagen Arteon cuenta con muchos toques deportivos en forma de ruedas, spoilers, salidas de escape y sobre todo un motor TSI de 2 litros especialmente potente, 320 caballos, para marcar así la diferencia. Además, aunque se puede pedir con caja manual de seis velocidades, el hecho de que esta unidad esté dotada con un DSG de doble embrague con siete marchas le da un plus de dinamismo, confort y efectividad para que los 420 Nm a sólo 2.100 vueltas no se pierdan por el camino. A la hora de manipular la escasa botonería física que tiene, quizá demasiado sensible, al igual que la pantalla de Infotainment, podemos pasar del modo eco al confort y al sport y disfrutar en carretera de una aceleración de 0 a 100 km hora en sólo 4,9 segundos, que lo harían poder estirarse velozmente hasta una punta de más de 270 km hora. En lo que a asiento se refiere, encontramos una tapicería de cuero y tela, unas generosas orejas y además están calefactados. Resultan muy cómodos, pero al mismo tiempo recogen bien el cuerpo cuando nos decidimos por una conducción más animada. En trazados revirados y estrechos, sus dimensiones no se pueden esconder por mucha más potencia que le pusiéramos bajo el capó. Así que a veces cuesta meterlo en curva por meras cuestiones físicas. No parece que el Arteon haya sido pensado para ser un coche ratonero, acabe en R o no. Sin embargo, esa potencia tan holgada viene muy bien para no quedarse nunca rezagado, adelantar con seguridad en carreteras secundarias y que hasta cinco personas viajen en primera clase en una máquina comodísima, espaciosa, muy atractiva y ciertamente poco vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!